¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues como ustedes ya vieron en el título del vídeo y al principio del vídeo pues ya saben de qué se trata este vídeo, es una rifa más, una rifa más para ustedes, en agradecimiento a casi 2 millones de vistas, o para este tiempo a lo mejor 2 millones de vistas, en agradecimiento a 1700 suscriptores, casi 1800, estamos haciendo esta rifa, pues aquí les voy a mostrar lo que voy a rifar, es esta bolsa, que está muy bonita, es de Nicole, es una diseñadora de bolsas y me encanta esta bolsa, esta nuevecita, pero esta no es la que la voy a rifar porque esta es mía, así que esta es la bolsa, vienen diferentes colores, ya lo vieron al principio del vídeo, son todos los colores en los que esta bolsa viene, es muy sencilla, se ve de esta manera, tiene bastante espacio, hasta para aquellas que son mamás, pueden meter fácilmente cosas de bebé aquí, que son mamás, si no, que bien, también les serviría muy bien, es bastante espaciosa, tiene una bolsa de este lado, también para meter cualquier cosita, en este caso yo que metería aquí mi teléfono para que no se me juntara con todo lo demás, en la parte de aquí tiene imán, se cierra con imán, muy bonita, es de diseñadora, como les dije al principio, Nicole Lee, está muy bonita la bolsa, la verdad que vale la pena, tiene un precio de 100 dólares casi, y a mil pesos, está muy bonita, me encanta la bolsa, eso es lo que tengo que decir, pues no tengo nada más que decirme, está muy bonita, ¿cuáles son las bases para entrar en este concurso? Quiero que vayan al sitio web de Nicole Lee, o sea las bolsas del sitio web, quiero que vayan al sitio web, quiero que lo observen, quiero que ustedes vengan y me digan aquí en un comentario, van a haber varias cosas que me tienen que decir en el comentario, pero bueno, voy a empezar por el principio antes de comenzar por los comentarios, ok, número uno, tienes que estar suscrito a mi canal, número dos, tienes que darle like a este video, número tres, tienes que agregarlo a tus favoritos, número cuatro, quiero que visites el website de Nicole Lee y veas toda la variedad de bolsas que tienen y me digas que bolsa te llamó más la atención, que te gustó de su diseño, número cuatro, o cinco, quiero que me digas quiero participar, ok, la bolsa se la van a ganar, va a ser el mismo modelo pero en un diferente color, ya las vieron al principio, creo que hay roja, hay café, hay negra, hay blanca, bueno hay varias, en el principio del video ya las vieron, quiero que me digan en qué color la quieren, si no regresas a este video, al principio dime qué color la quieres, quiero que le des like a su página de Facebook de Nicole Lee, para que estés al pendiente de todos los updates, es un requisito que tienen que hacerlo, y último, final, si lo quieres hacer, si no está bien, quiero que le des like a mi Facebook de Edester, les voy a explicar por qué, no lo hagan si no quieren, pero yo no voy a subir un video anunciando a la ganadora, lo que yo voy a hacer es que yo en mi blog spot, en www.edester.blogspot.com, allí voy a ponerla a la ganadora de este sorteo, ya no voy a subir videos dos semanas después de anunciando a la ganadora, ya que es un poco difícil, pero voy a subirlo en mi blog spot, voy a ponerla en la lista de personas que participan, voy a tomarle foto a la página web donde se escoja el número ganador de random.org, y ahí voy a tomarle foto a todo para decirles quién fue la ganadora. Así lo voy a hacer en esta ocasión y así van a ser los próximos sorteos que haga, ya no pienso hacer un video. Así que como les dije, sean suscriptoras, denle like a este video, mándenlo a sus favoritos, suscríbanme en un comentario, primero pues tienen que ir a el sitio web, tienen que decirme cuál bolsa les gustó más, en un comentario, no me digan todas me gustaron, todas están bonitas, no, quiero el nombre de un modelo, quiero el nombre modelo de bolsa, porque quiero asegurarme que de verdad vayan al sitio web. Ok, así que escríbanme en un comentario cuál les gustó más, que quieren participar, bien importante que quieran participar, vayan al Facebook de Nicoli, denle like, pónganle EBC me mandó o EBC from YouTube, le voy a poner todos los requisitos en la parte de abajo también en la cajita. Es todo amigas, tienen que estar suscritas, bien importante, una cosa bien importante que les tengo que decir, si no hacen todos los requisitos, dar favoritos, dar like, las personas que tienen canales invisibles, quedan eliminadas porque no estoy segura si hicieron los requisitos, yo quiero decir que sus canales estén abiertos para yo poder asegurarme de todo, ok? Entonces tienen que estar suscritas, bien importante, me despido de ustedes por el momento, espero que una gran fortuna se gane la bolsa, el sorteo está abiertos internacional, así que no se preocupen por eso, ok? Que Dios me les bendiga, ellos le ganan, entren al sorteo y mucha, mucha suerte, en dos semanas más regreso con resultados, si no me equivoco, hoy es... entre el 11 y el 13, si no me equivoco. De esta manera yo le voy a poner en la parte de arriba, en el título, qué fecha empezó y en qué fecha termina y cuándo no se le ganan, ok? Que Dios me les bendiga, se me hubiera. Bye! Bye!